Chupinazo Chupinazo empieza la fiesta con la blusa muy dispuesta La cuadrilla con la charanga son las voces de donde hay marcha Esa peña que se calienta, coreándole a la fiesta ¡Oe oe 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 oee! ¡Oe oe 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 oe! ¡Oe! Disfruto al cien por cien ¡Oe! Me encuentro bien ¡Oe! Disfruto al cien por cien ¡Oe! ¡Me encuentro bien!